La noche de ayer se realizó el lanzamiento del primer libro cómic sobre Cuenca. El contenido de este libro es de una esencia de ciencia ficción que consiste en una novela gráfica de los años 40. Vamos a hacer el lanzamiento del cómic Ángel Ustis. Es la primera novela gráfica en su género de ciencia ficción aquí en la ciudad de Cuenca. Los da el autor, el escritor es Santiago Páez y yo soy el ilustrador Rafael Carrasco. El diagramador es Sebastián Pacheco. La historia es enteramente de ficción. Es una novela gráfica que se desarrolla en el futuro, pero al mismo tiempo se le hizo con el estilo de los años 40. Todo lo que es vestuario, iluminación, por lo que es en blanco y negro. Bueno, es para centrar un precedente en este tipo de arte que se difunda. Y también que llegue a jóvenes, adultos, y bueno, que llegue a más lectores, porque es un género nuevo. El cómic en lo que es en Cuenca está un poco en, digamos, en pañales. Pero siempre hay que sentar precedentes en este tipo de arte. El libro pueden adquirir aquí cuando ustedes deseen. Aquí la Bienal está abierta todos los días en la sede que es de la Bolívar y Esteves de Toral.